La Iglesia del Cuerpo de Cristo Más conocida entre nosotros como Música Norteña Es importante destacar que allá por 1967 o 68 Se hizo popular una canción titulada El Cheque Interpretada por los paisanos del norte Donde Rubén era integrante y dueño de este grupo Ah, pero como a muchos de nosotros Un día Cristo tocó el corazón de Rubén Contreras Y después de arrepentirse y aceptarlo como a su Salvador Entregó su vida y su talento musical a la causa del Evangelio Y desde entonces Rubén Contreras canta para Cristo y su gloria Y comunica lo que Cristo Jesús significa para el pecador Que quiere arrepentirse y ser salvo para siempre Le invitamos a que se deleite con las melodías Que están grabadas en este cassette En la voz de Rubén Contreras Que Dios me bendiga Al llamado del Señor yo voy contento No me importa que haya viento tempestad Si mi Cristo por amor sufrió el tormento Si mi vida Él me pidiera pues de estar Si mi Cristo allá en la cruz dio su vida al darme luz Con gran gozo su mensaje llevaré Si mi Cristo ya va hoy en mi aquí responderé Si Él conmigo va con Él también yo iré El soldado por su patria muere siempre Y del mundo la gloria recibirá Cuanto más aquel que por Cristo se muere Cuanto más aquel que por Cristo se muere Para siempre vida eterna heredará Si mi Cristo allá en la cruz Si mi Cristo allá en la cruz dio su vida al darme luz Con gran gozo su mensaje llevaré Si mi Cristo llama hoy en mi aquí responderé Si Él conmigo va con Él también yo iré Bellas palabras de vida Con las de Cristo Jesús Ellas alientan mi alma Tan fortaleza mi ser Bellas palabras de vida Resplandecen en mi ser Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy Llenan mi alma de paz Llenan mi vida de gozo Por donde quiera que voy Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy Bellas palabras que nunca en la vida estaba yo Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy Que él sufrió, sufrió por redimirme a mí Ven, trae tu cruz y sígueme Hoy su tierna voy a amar Negarme, nunca puedo a quien por mí su vida dar Tu cruz permíteme cargar hable Y otra cruz me señaló La misma que con miedo deseché Cuando antes él me la ofreció La senda sigo que su fin tendrá En gloria eterna, paz y amor Dios por la cruz corona me dará Mi guía, fiel, mi salvador Ven, trae tu cruz y sígueme Hoy su tierna voy a amar Negarme, nunca puedo a quien por mí Su vida quiso dar Ya se acerca en el cielo la cosecha En los campos del Señor, del Señor Aunque la cizaña crezca juntamente con el trigo Tú la apartarás, Señor Y aparece que contemplo a mi Jesús Contemplando su labor, su labor Contemplando la semilla que sembró con alegría En mi pobre corazón Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Los graneros del Señor son muy hermosos Los contemplo con amor Con amor De los que los trabajamos Y no nos avergonzamos De los campos del Señor Los trigales del Señor Los trigales del Señor son muy hermosos Alabando al Señor con amor Por doquiera la semilla Está siendo esparcida La cosechará el Señor Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Cuando siento la necesidad De un amigo Busco a mi Jesús Él es quien da la luz A mi negro camino Cuando siento la necesidad De ser amado Busco a mi Jesús Lo encuentro en la cruz Nunca, 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 nadie Nunca, nunca, nadie pudo dar amor Como el de mi Señor Nunca, nunca, nadie pudo dar su sangre Por el pecador Nunca, 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 nadie pudo dar su sangre Por el pecador Cuando siento la necesidad De algún consuelo De algún consuelo Nunca, 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 nadie pudo dar su sangre Por el pecador Nunca, nunca, nadie pudo dar amor Como el de mi Señor Nunca, 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 nadie pudo dar su sangre Por el pecador Por el pecador Nunca, 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 nadie pudo dar su sangre O repairs Nunca, nunca, nadie pudo dar su sangre Música Yo estuve allá, en el Calvario Yo estuve allá, cuando Cristo murió Cuando la muerte, ya me esperaba Vino Jesús, dijo a la cruz Yo iré por él Si te preguntas, ¿cómo fue eso? Es que ahí Cristo, me perdonó Si te preguntas, ¿cómo fue eso? Es que ahí Cristo, me perdonó Como el ladrón Que había a su lado Como el ladrón Yo le reconocí Y allá en la gloria Jesús es mi abogado Y pronto ya, Cristo vendrá A levantarme a mí Cual el ladrón Cual el ladrón Clama hoy a Cristo Y él te promete Reinar con él Como el ladrón Clama hoy a Cristo Y él te promete Reinar con él Llevar la cruz de Cristo Llevar la cruz de Cristo Llevar la cruz de Cristo A veces es dolor A veces es dolor Mas Dios nos ha provisto La senda de su amor La ley de su palabra La ley de su palabra No es de variación Más bien es la jornada Hacia la salvación Concedeme, Señor, Jesús Poder llegar a tu mansión Lugar de santa y plena luz Ciudad de rica bendición Divina es la esperanza Para la humanidad Vertió en abundancia Cual luz en claridad La gloria del Calvario Fue la crucifixión Y dieron su costado Por nuestra rebelión Concedeme, Señor, Jesús Poder llegar a tu mansión Lugar de santa y plena luz Ciudad de rica bendición Música Música Del mundo Jesús me sacó Redimió mi corazón Música En su libro mi nombre apuntó Celestial morada Ya me preparó Mi corona me espera allá Donde puro gozo Por siempre será Música Yo no sé Con el tiempo que pueda pasar Por eso al Señor Siempre debo orar Música Y pedir Música Mientras viene su iglesia a llevar Me guarde y me cuide De toda maldad Música Muy pronto mi Cristo vendrá Música Y con él me llevará Música Con Jesús puro gozo será Música Y ya jamás volveré yo a sufrir Música Con los fieles espero y oír Y al Dios eterno por siempre servir Música Música Yo no sé Música Con el tiempo que pueda pasar Música Por eso al Señor Siempre debo orar Música Y pedir Música Música Mientras viene su iglesia a llevar Me guarde y me cuide De toda maldad Música 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 Yo tengo un pastor sublime Oh que dulce es cantar a su amor Su brazo sutil redime Y el peligro al más vil pecador Yo tengo un pastor que vive Música En el cielo a la diestra de Dios Su vista mis pasos vela Y dirige mi senda a su luz Mi buen pastor tu callado me guiará Mi buen pastor con su amor me sostendrá Mi buen pastor nada mi alma temerá Aunque en valle de sombra de muerte yo esté Ve conmigo y seguro estaré Música Música Perdiendo su oveja un día De su trono a buscarla abajo Hallándola ya perdida Por salvarla su vida entregó Si acaso perdido errante Sin pastor vives hoy pecador Si hoy eres su voz amante Ven entregale tu corazón Mi buen pastor tu callado me guiará Mi buen pastor con su amor me sostendrá Mi buen pastor nada mi alma temerá Aunque en valle de este Ve conmigo y seguro estaré Música 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 Cuando estén las riberas del río Jordán Y que el mar Tempestuoso esté Me estará esperando Mi Cristo allá Música Y el Jordán Música Música Solo no cruzaré Música El Jordán Música Solo no cruzaré Música Música Mi Jesús Música Redimió ya mi ser Música 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 Señor Has ido de tu mano Nada temeré Y así en Jordán Yo solo no cruzaré Llévame de tu mano Señor Muchas veces Me siento olvidado Al mirar Mis amigos Que yo Tanto estimé Pero hay uno Que siempre Conmigo está Y el Jordán Solo no cruzaré Aunque sufra Tristezas, dolor Y pesar Sé que Cristo Él no me dejará Y al final De mi vida Gozoso veré Que el Jordán Solo no cruzaré El Jordán Solo no cruzaré Mi Jesús Redimió Redimió Ya mi ser Las pinieblas Huirán Que combaten Mi ser Y el Jordán Solo no cruzaré Que grande el amor de Dios Que cubre Que cubre Toda la tierra Doquiera está Su justicia Su amor Está donde quiera Ayudar Necesitado Al enfermo Da victoria Y aquel que no le conoce Está brindando Su gloria Yo vi descender A Cristo En una nube Tan fuerte Su resplandor Que ahí Me detuve Quise mirarle Su rostro Pero no pude Y ahí Descarte Llorando De un sueño Que tuve Si quieres ir a la gloria Tendrás Tendrás que hacer Tu apartado Y demostrarle A mi Cristo Lo mucho Que has Trabajado Cuando hayas Te pase Lista No te vayas De un lado Y pierdas En un instante Lo mucho Que tu has Deseado Y yo vi Descender A Cristo En una nube Tan fuerte Su resplandor Que ahí Me detuve Quise mirarle En su rostro Pero no pude Y ahí Descarte Llorando De un sueño Que tuve Con nombre De un sueño De un sueño Que tuve Ella Tendrás Gracias.